¿Alguna ha ido a Carlos Jr.? Y le di un besillo, pero cuando agarró un de nalga Ah Que no, no haga Coroné, coroné ese día, ma Es que ese tiene que ser Y la otra malparida Comprando a mames y Si, 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 aquí Soga esa El diablo es eso Ma, esa Agate co Esa es una soga, es una perra, ma Muerto Muerto 1 Queda un perro ahí Mi rey, está atrasando ¿Cómo que actives un modo de exo como para ayer, mi rey? Mi rey, ¿de qué está hablando, mi rey? No, mi rey, sin kill no promete, ma Pues yo tengo una kill Ah, mira, sí, ya Ya, ya, ya Ahora sí, ahora sí, ma ¿A mi rey tanto le costaba, mi rey? No, 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 ma ¿A mi rey? Una cosa de rollo y otra cosa de este, mi rey Una cosa de rollo y otra cosa de este, mi rey Eso no es normal, mire Que Vea, ya me cerró el osito Vea, ya me cerró el osito Esto es esto, hijo de puta, que está disparándose hace rato. Dale, es a Gatico, man. Gatico, tranquilo, yo lo superviso. Es otro perro por allá. Es el lugar hecho. Tome, todo ese. Mi Rey, no lo veo, no lo veo, mi Rey. Mi Rey, hágame el favor, es que yo siempre he sido así, otra cosa es usted. Pero ya tenemos la kill, la kill del wing. Esa es. Es la kill. La kill. Tú eres. Mi Rey, una vez más que vive de mi poder de kill, y me salve. Uy, mae, que cachetea. ¿Dónde está, Marius? Cañón de mano. Bueno, hombre, es que perece ir mañana a esa pincha, mae. ¿Puedo, Gatico? Cachete, Gatico, gracias. ¿A dónde, mi Rey? Que yo, al side. Yo, bueno. Al side, sí, ma. Ah, eso no se rompe, mae. Aquí, sí. Ah, pues, putas. Esto qué es, no? Aquí, atrás hay otro muro. Así es la vida. Que aprenda, gato. Vamos a ver. Estamos listos para culearnos a ese playo. There's one, mi Rey. Venía, me la pulo, no. Eso, putas, eso... Hay gente, güero. Hay gente aquí. Sí. Uh, mal, que pichazo, me metió ese gay. Ese fue el chido de boto, guau. Putas, digo. Pico, los flujos. Oh, my. Creo que sí hay gente atrás de nosotros. Sí, sí. Me dejó a uno de escudo de reserva, ma. En otro pueblo de 100 gay, chame. El Rey, toma. Bueno, ahí hay un... Vengámonos, vengámonos. Sí, hay un pring, hay un pring ahí. Ma, hay mecos allá. Esos mecos sí suenan cerca. No, 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 no. Tenga, gatito, aguántala. Para que termine de pringar, dijo. Tranquilo, Toretto. Pues estoy tratando de ubicar y están allá. Güey, subamos. Ah, yo me marco muy allá, madre. Están aquí abajo. Bueno, muerto. Ahí está. No, no, no. Se notó, sí. ¿Qué le encontraste? Vale, no, hay un man en el suelo, aquí. Arrastrándose como a perra. Como el cerdo pretensivo, ¿o qué es? Ma, qué puto. No, no, people, ma. Ya, tico. No todo el tiempo va a haber people, mi Rey. Yo sé que ese sediento es de sangre y de la Jimmy Rey, pero... Puta, sí, ma. Y usted también, porque antes ya mudó un sexo. ¿Cómo? Está sediento de que le den trozo. Sí, ma, un buen pedazo de carne, qué rico, ma. La carnicería es buen trozo. Capaz que mañana pasas, pero el brete más que es demasiada presa, madre. Qué pereza. Di playo, pero peado de it, mañana. Yo no voy a pagar este caprichos con esos hijueputas que alzan todo ahí con ese hijueputa envío, madre. Tres de feria, cobran el envío y cobran el servicio, por aparte. Sí. Hueputas ladrones, madre. ¿Papa? Están volando balas ahí, no sé de dónde. De arriba. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está? Ah, hueputa, no pude subir, ma. No llego, yo tampoco, ma. Están muy altos. Márquenlo. Ma, está aquí arriba. Debo ver cómo puedo llegar. ¿A qué pereza, señor? Debería, sí, estar por ahí. Ah, ya me ha gustado, marco los pasos. Bien, muchachones. Ya no suban. Uy, huevo, esa tormenta nos soñía. Eh, soy yo. Putas, sos el bebé, señor. Uy, madre, voy a abrir esa bobea. Llegué en aquel sniper que tenía una mira de mierda. Ah, bueno, es que está allá en la rona, madre. No sé dónde putas está ahí. Sí, esa mierda quedó en zona. La playa, madre, que se abriera así ya, madre. Madre, tiraron en... Bueno, allá se estaba agarrando... Ah, ya la agarraron, madre. Un medallón. Anda a modo sexo otra gente por ahí, madre. Se creen capaces de... De ganarles el modo sexo a sus playas. Obvio, mi rey. Nunca dudo de mis habilidades, nada más me termino resistiendo. Es como, yo creo que puedo. Y cuando veo que no puedo, digo yo, pincha. Sí, sí, sí. Ya fue. Ya valí, verga. Pues no los veo. Pero no quiero bajar, que no van a tener la altura. Sí, es que... Allá vi uno. Hijo de puta, ni lo pensaba, a veces se le mandó un rayo de entre el culo. Tome. 80. ¿Cuál es nuestro? Bueno, están por allá. ¿Dónde? Para mandar otro rayo. Ahí donde el marqué. Un rayo. Anda volando el pezzi. No lo veo, madre. Hay que ponerme aquí. Upa. Tome, madre. Este golpe siempre aparece en los momentos más tensos, madre. ¿Por qué? Yo era ayer que a colerón, madre. ¿Qué hice yo ayer? Hijo de puta playo, madre. Ah, no, no, sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Sóla, Sola, Sola? ¿Dónde está Mario? O sea, para hacer un maldito aquí. O sea, es motivo que estamos en... En una situación extrema ahorita. ¿Y lo ves? No, no, hasta mañana. Ah, bueno. ¿Cómo le estás aquí? Qué gatito, Lian. Mario, ¿cómo están? Hijo de puta playa. Ah, pues ya se lo saben, madre. Oye, se muere, madre. Se muere y está el cerebro frito. Se muere, gato. Se muere. Oye, no va a aparecer más. En fin, ese es mi aporte. Muchas gracias. Por gato mal parido. Chau. Ah, ¿de está el orfi, hijo de puta? Vale, hijo de puta, ganchos de aves, madre. ¿Tienes botes? Sí, sí, sí. Tengo ese, el orf más. Vea. ¿Qué tiras, qué tiras? Ahí está, ese es mi paso. Ay, bueno. Ay, Miguel. Muchachos. Bueno, hice lo que tenía que hacer al menos. Fuerte, fuerte. Ya no me pidan más. Jejeje. Sí, madre, un mal muy bueno. Aquí hay pollito. No, no, yo tengo botes. Aquí hay otro, madre. Eh, otro pinche. Sí, te da la gana, Liam. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que no le hice la gana de recibir la ofrenda de Marito. ¡Mététela en el culo! ¡Eh! Ya no recibo porquerías, gaticos, se sabe. ¡Oh, qué cerda, madre! Vea, 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 callado. Ya se mordió. Bueno, va a enseñar, va a enseñar esto, a ver qué es para no gastar mis botes. Ya no sé disimular. Vea, gato. Quedan las pringazones. ¿What? Sí, le da la gana, de verdad, también, mi rey. Sí, no metaselas en el culo, man. Ya, 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 ya. Pero, ¿sabía de eso usted, ya? Ah, sí, pero tengo mis sospechas, porque tengo... Bueno, no, no, mis sospechas. Sí recuerdo muy bien lo que dijo Goyo. Que para que se los puede... ¡Uy, puta, me peinó ese tiro, güey! ¡Uy, madre, casi! Qué es rotable, pegué ese perro. Grande, Marito, que grande, Marito. Madre, quiere ganar la montaña, así que ahí. Uy, madre, no. Bueno, tienen pulso esos perro. Sí, tienen pulso. En efecto, me calandrearon. 116 a los perro. ¡Oh, madre, me tope gente, madre! Hay un madre arriba también. No, no, no. Estos, Marito, están bien posicionados. ¡Uh! 157. ¡Culeado! Lo frotó. Mandó a sobarse. ¡Made, fue un headshot! Porque ni siquiera lo pegué antes. ¡Uy, Marito! ¡Qué culiada! Pero ya lo están reviviendo. No va a servir de ni pinche. Sí, no, es que Marito tiene... Tienen todo el spot ahí, Marito. Más bien, ahorita debemos de buscar una altura, ma. Voy a subir aquí al puente, yo, ma. ¿Qué hay por aquí, madre? Ah, es que ando el de Sifón, si es cierto, madre. Ah, quería treparme. Yo sé la última calavera que tenía. Y usted también, mi rey. Me conviene. Ya voy, mi rey. Uf, no le va a enseñar, mi rey. Se la voy a sacar un toquecito, ma. Y eso sí me da poder a mí, ma. No es la primera vez, pero ahí voy. Uy, te da un... Te da un pin y una persona, madre. Gatico, venga. Tome. Póngaselo para que le dé las cargas. Y se lo alían para que le dan todas las cargas también. Se le dio una. Tiene que esperar ya que le carguen. Ah, pero mi rey tiene. Mi rey las tiene. Ah, bueno. Yo tengo dos aquí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Listo. Ya, nomás. Uy, madre. Uy, ¿a dónde, a dónde, a dónde? Allá. Esa fue la que me pulé. A la putadita. A la putadita. Estamos muy largos, ma. Aquí no vamos a hacer mucho lazo. No, no. Aquí no hay ni merga que hacer, ma. Aquí no hay ni merga que hacer. No hay ni merga que hacer. No hay ni merga que hacer. Puta, Reggie se tiene rango, ma. Ah, sí. Ojo, ojo. Es malo. No hay ni merga que hacer. No hay ni merga que hacer. Ya, reclamo yo ahora rápido. Sí. Júranme nada más de esos guineos. Ma, estos playas sí tienen pulso, ma. Están lejos, ma. Ma, yo creo que si se regalan a esos, ma. Tenemos ya la partida. Es que se suman los pichudos, ma. Están. Madre, mis reyes, aquí dejen unos tres rayos, ma. Por si quieren llevárselos, es que voy a apoyar los botes, ma. Para... Ah, bueno, no. Tome. Mándese a esos pares y yo me llamo a ver. Bueno, yo se los llamo a marito, entonces, oye. No llamo estos minis, entonces. La ventaja es que estamos en zona, ma. Tienen que venir. ¡GATO GUARO! ¡Qué fino, qué fino, qué fino, qué fino! Man, en realidad tengo mucho rato de no tomar guaros, ¿eh, Sam? Creo que lo voy a dejar. Oiga, sí, buen puto. Pero enfriado. Mejor que... Jeje, yo sabía. Jeje, jeje. Tome, le metí 40. Por el ojete. Va en carro, ma. No pierdo una altura, no pierdo una altura, no pierdo. Uy, 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 la zona. Uy, ma, acabo de hacer una misión y ni siquiera sabía que era una misión y ya me dieron a Korra. Ya tengo que seguirme, aquí por la izquierda, ma, para no darle la más chance de que nos peguen un tiro. Ay, madre, yo te he cagado, güey. No, pero ya, 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 ya. Ok, ok, good, 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 good. Saladí, balos. ¿Entonces? Balos, desmé, pero alguien... Ma, yo voy apenas tallado, mi rey. Saladito. Tome, 116. 116 a esta otra. Tome. Tome, muerta. Uy, madre. ¿Está muriando? Será, de gato. Espera, va a ir a reiniciar a la madre. Madre, un rayito, un rayito aquí, un rayito aquí, un rayito aquí. No tengo, no tengo, no tengo rayos. Esto es el que tiene los rayos, mi rey. Tome, muerto. Mi rey, yo pensé que te andaba, mi rey. Sí, mi rey, yo pensé que los solteros, que nos pagaron. Manda, wey, madre. Mi rey, metámonos en la vara, por favor. Bueno, quedaron dos, nada más. Uy, madre, la roja es de pepe, madre. Lo bueno es que tenemos la zona aquí, no, madre. Tiene que venir. Sí. Voy a destruirle la piedra. ¿Qué piedra más dura, madre? Yo creo que no se puede destruir esa piedra, madre. No, ya está, ya está. Baje la zona, la zona, muchachos. Venga, 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 venga. Bajemos un poquito y luego subimos otra vez. Vea, por ejemplo, este árbol está que chévere. Tome, 716, sóbese. Aquí hay un arbusto, madre, para posicionarnos. No hay, nadie tiene fuerte, ¿es o algo? Sí, no, madre. Ah, se cae y pincha pega duro, madre. Es que se ha pegado duro, ya, madre. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. Porque ya tenemos que volver a subir. Vamos, gatito, vamos a hacer una de esas, a esas coronas. Tome. La van a levantar, la van a levantar. Rushamos. No, 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 quédese ahí, quédese ahí. Espere, 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 espere. Aquí, aquí, a ver si les puedo dar desde aquí. Má, ya llevan como tres veces que la bajos, hijo de puta madre. Es el maldito de mí. ¿Por qué van a tener que salir, madre? Debrámonos, debrámonos. Debrámonos en la zona. Averemos la altura. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Sí. Se montaron el carro. Puta. Va, soltame la hora de Cerveron para cargar las cargas. Aquí vienen, aquí estoy, yo no. Vámonos. Está uno, está uno, está uno, está uno, está uno. Uy, malo, ese es feo. Buena. Linda. Hola, 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 hola,